¿Qué tal? Les saluda Guillermo Quirós de la Autoridad en el Tiempo de Noticiero Telemundo 48. En este momento tenemos muy mala calidad en el aire debido a los incendios en el área de la bahía. Proteja a su familia, especialmente a los que tienen enfermedades respiratorias. Es muy importante usar mascarillas apropiadas y de ser posible mantenerse dentro de casa en ventanas y puertas cerradas. Para recibir alertas, las noticias más actuales, descarga la aplicación Telemundo 48. ¡Gracias!